Buenos días, buenas tardes y bienvenido a mi espacio virtual. Hoy es viernes y como siempre tenemos una entrevista nueva. Hoy vamos a estar por aquí, por España. De momento voy a guardar en secreto mi invitado, pero te voy a contar quién soy, por qué estamos aquí y te invitaré a hacer algunas cositas. Para empezar, estamos en un canal de Club de Videógrafos, que es una comunidad internacional de videógrafos de bodas. Este es nuestro canal oficial. Te invito a que suscribas aquí abajo, donde estás viendo el video. Soy Luz Casal, la fundadora de Club de Videógrafos. Aparte de eso, ahora estamos organizando un congreso, primer congreso internacional presencial para videógrafos de bodas en Murcia, en España. Lo vamos a celebrar los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Toda la información sobre congreso, sobre ponentes, sobre talleres, la puedes encontrar en nuestra página web www.clubdevideógrafos.es. Estaré contenta y súper emocionada. Si podrás venir y vivir esa experiencia en noviembre con nosotros. Más cositas que te quería decir. Que suscribas al canal, que visites nuestro blog y no voy a entretenerte más y voy a presentar mi invitado de hoy. Como acabo de decir al principio, todos los viernes tenemos un invitado. Hago estas entrevistas para que tú escuches a otros profesionales de diferentes países, pero son videógrafos de bodas, para que aprendas y veas su trayectoria profesional, para que apliques los consejos que siempre te dan, para que avances, para que no tropieces, y para que veas que podemos vivir de lo que nos gusta y lo que nos gusta y lo que nos unen son videos de bodas. Como he comentado antes, por este espacio ha pasado muchos profesionales de diferentes países. Hemos estado en Rusia con Rosal Ahmadishev. De hecho, él es uno de ponentes en Video Summit Volumen 2 y va a dar un taller. Hemos estado en México con Gus Cortés de Recordamos Planeta. Hemos estado con Ricardo Rageda, también de México. Hemos estado con Alejandro Uiro. En aquel día él estuvo en Argentina, aunque vive aquí en España, en Valencia. Hemos hablado con Alejandro Calore, que es un argentino que vive en Italia. Hemos llegado hasta Estados Unidos para hablar con Patrick Moró, fundador de Still Motion. Pero hoy nos quedamos aquí en España y nos cerremos a Almería. Hoy mi invitado es José Antonio Vela, el fundador de The Flying Shoes. Así que José Antonio, bienvenido a mi espacio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Genial, ¿qué tal? Ahí está sonrisa, me encanta que sonrías. Qué seria la vida, sin sonreír. Madre mía, ¿qué tal? En primer lugar te quiero dar las gracias por encontrar Oeco en tu agenda, porque según tu muro en Facebook, viajas, viajas y viajas, ¿no? Entre Inglaterra, entre Portugal y por España, por península, pues era un poco difícil para pillarte, para que encontraras este rato para compartir tus conocimientos con otros profesionales de guillos de bodas. Pues sí, la verdad que este último año ha sido y se prevé que sigamos viajando bastante. Este año ha sido diferente a años anteriores. ¿Pero diferente porque has viajado más que el año anterior? Sí, sí, diferente en ese sentido. Normalmente trabajo en la zona de Andalucía, ¿vale? A veces salía de Andalucía, Madrid, pero ya este año, este último año ha sido increíble. Al final de año quiero hacer un mapa y contar las kilómetros porque ha sido ánimo mucho. Poner unos pequeños, unas pequeñas banderitas. He estado aquí, he estado aquí, he estado aquí. Genial. ¿Pero hay algunos países que te gustaría visitar? Sí, claro. Mi sueño es Japón. ¿Japón? ¿Pero por qué Japón? Porque me gusta, me gusta mucho la cultura japonesa. Me atrae, me atrae muchísimo. ¿Y el idioma? El idioma, por lo que tengo entendido, es el inglés que sirve de poco allí, según tengo entendido. Y el japonés no controla. La verdad que los caracteres kanji esos no... para nada. Pero de todas formas, ¿no? Los colores y todo lo que tienen ellos se llama mucha atención. Sí, muchísimo la atención. Genial. Cuéntame, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Bueno, pues, es difícil responder a esa pregunta porque no tengo una persona que sea la más importante. Para mí, podría decirte mi padre, mi madre, pero es que no me puede faltar a otras personas, ya sean amigos, compañeros de trabajo. No tengo una persona que pueda decir que esta es la persona más importante. Digamos que un poco, la gente de la que me rodeo para mí son, hombre, unos más importantes que otros, pero son todos importantes. Todos, 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 todos. Familias, padres... Sí. ¿No? Hermanos, sí, sí. No te puedo decir... Esta persona, sin esta persona no puedes vivir, no, no, no. La necesito a todas. A mi lado me daría pena que dame... perder a cualquiera de esas. ¿Qué es la felicidad para ti, José Antonio? Pues la felicidad es... A ver, en... Uy, ¿se ha cortado? No me digas. No sé, o sea, no te veo. Estoy aquí todo el día. Ah, vale. Digo que la... A ver, la felicidad en nuestro trabajo ocurre una cosa y es que nuestro trabajo se adueña de nuestra vida. Entonces, la felicidad tiene que estar ligada, por lo menos en mi caso, tiene que estar ligada a mi trabajo. O sea, tengo que ser feliz. O sea, si yo quiero ser feliz, tengo que tener un trabajo que me permita ser feliz. O sea, para mí la felicidad es... Pues poder trabajar en una cosa que me gusta y con la cual me puedo ganar la vida siendo mi propio jefe y disponiendo el tiempo como a mí me convenga. Yo me siento feliz con lo que hago. Entonces, resumiendo, para ti la felicidad son tres cosas que tienen que estar en conjunto, ¿no? ¿No? ¿Hacer lo que te gusta? ¿Ser tu propio jefe? O sea, estar acompañado de una persona con la que también que te comprenda a nivel de pareja. Eso también es parte de la felicidad, pero es que también es parte del trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo que nos absorbe por completo. Es que aunque no estemos delante del ordenador, vayamos simplemente andando por la calle, nuestra cabeza se va a escenas cotidianas, cosas que si tuviera la cámara aquí, si le echaba una foto, lo grababa. Si te ocurre una idea, a partir de ahí... Tenemos un trabajo que tiene eso de bonito y eso de que te absorbe, ¿no? Genial. ¿Qué te da miedo? Pues me da miedo perder la ilusión por lo que hago. Es una cosa que me da miedo, ¿eh? Porque cuando a veces he perdido ilusión por algo, soy un poco malo. O sea, lo abandono totalmente. No me gustaría que eso me pasara. Me pasara con lo que estoy haciendo ahora mismo. Tener ese, como decía Austin Power, perder el mojo. No quiero perder el mojo. Quiero tener siempre esa cosita, ¿no? De querer ir un poquito más allá, de superarte, de... No sé si... ¿Es una persona que pone retos? Sí, sí me pongo retos. Soy el pecado. Además, imagino algo y tiene que haber una forma de hacerlo. ¿Eres luchador? Sí. Soy Scorpio. Ah, sí. Tienes cumpleaños el 12 de noviembre, ¿puede ser? Ya sabes lo que eso implica. 12 de noviembre, ¿correcto? Sí, yo soy de los números. No solamente de números en la cuenta bancaria, sino los números, no sé, se me queda muy fácil en la cabeza. Genial. ¿Y con quién irías a una isla desierta? Pues, es que ya he estado en una isla desierta. Entonces, no te diría qué iría, es que ya estuve. Y estuve con Javier Varela y Josué Uno. En Panamá, en una isla que se llamaba Isla Cayos Zapatilla. Y, de hecho, hay un vídeo, en mi perfil de Facebook, hay un vídeo donde hago un plano con el dron y se ve que es una isla desierta. Estoy en mitad del mar, del océano. Increíble. O sea, si podéis ir a una isla desierta, que sepáis que es desierta, la sensación es indescriptible. Entonces, ¿volverías a repetir la experiencia con ellos? ¿No querías vivirla con otras personas? Bueno, si pudiera repetirla ya, iría con otras personas, evidentemente, pero que ya estuve allí. Sí, sí, me ayudé con mi pareja. Genial. Ya te conocemos un poco más. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿a qué te dedicas, José Antonio? Vale, pues, desde mi punto de vista, me dedico, por un lado, me dedico a contar historias. A ver, historias principalmente de boda, soy videógrafo de boda. Y, por otra parte, bueno, ofrezco el servicio de imagen aérea a empresas externas. O sea, doy la oportunidad de que la gente, pues, tenga imagen aérea para su trabajo. Pero, básicamente, de momento, a día de hoy, digamos que concentro mi esfuerzo en lo que es contar historias. Historias de personas, de gente, la vida, la boda y, bueno, si podemos ir un poquito más allá, pues, un poquito más allá. Hasta donde ellos nos dejan y quieran. Cuando te presentaba al principio de nuestra conversación, he dicho que eres fundador de una empresa que se llama The Flying Shoes. ¿Por qué es The Flying Shoes? Pues, hasta que le puse este nombre, The Flying Shoes, yo me autodenominaba, mi empresa tenía mi propio nombre, José Antonio Vela, videógrafo. Pero, bueno, pues, casualidades de la vida, fue en un rodaje con una pareja donde estaba usando el dron y, además, creo que fue de las primeras parejas en las que usé el dron. Y, bueno, terminamos de grabar y, no sé por qué, se me ocurrió la idea, le dije a la novia, mira, oye, ¿te importaría colgarle los zapatos al dron de una de las patitas? Y, bueno, sí, 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 entonces se los colgó y volé con los zapatos. No sé, no me preguntes por qué hice aquello, no tiene sentido, pero le di una vuelta a los zapatos y cuando vi las máscaras, digo, uy, los zapatos voladores. Digo, oye, pues, es un buen nombre. Y entonces diseñé un logotipo que era el zapato de señora, no, un zapato de boda, un zapato femenino, y le puse la salita y lo llamé de Flying Shoes. Por eso, en plural, los zapatos voladores. Eso fue en el año 2012, si no recuerdo mal. Eso es lo que te iba a preguntar, porque acabas de decir que empezaste a trabajar con tu propio nombre y luego cambias a Flying Shoes. Entonces, estamos hablando de una franja en tiempo que son de 2012, cuando cambias tu nombre por The Flying Shoes. Sí. En general, ¿cuántas navidades estás con villos de bodas? Pues creo que empecé en el año 2003, 2002-2003. Empecé lo que es a tocar, a entrar en el mundo de la boda. ¿Recuerdas tu primera boda? Pues, creo que sí. A ver, yo empecé, yo, yo empecé porque mi padre tenía un amigo que era fotógrafo y en el estudio donde trabajaba, pues tenía, querían empezar con el tema de la edición offline, ¿no? Querían empezar con el tema de ordenadores, porque hasta entonces todo se hacía con magnetos, con vídeo, con tinta. Y, claro, yo tenía mucha experiencia con la informática, en fin, ya me gustaba el tema de holografismo, ya hacía diseño 3D, pues lo que podía hacer en aquella época con un ordenador personal. Entonces, bueno, bueno, este hombre me abrió un poco las puertas. Me metió allí, me dejó investigar, me dejó una cámara, pude aprender de su hijo y ya, pues bueno. Eso yo creo que fue por ahí, por el año 2002-2003. Y nada, pues ahí empezó la rodadura, la andada. O sea, yo la verdad que ya grababa, yo era el que tenía que grabar los vídeos, los viajes. No podía editarlos, pero yo era el que estaba siempre con la camarita y pendiente y me gustaba, me lo pasaba bien. O sea, creo que ha sido siempre un poco desde pequeño. Yo creo que ya me ha gustado. Genial, o sea, es una vocación. Sí, 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 claro. Además, me gusta la pintura, me gusta el dibujo. Es una cosa que desde muy pequeñito lo he hecho y eso viene de familia. Bueno, de hecho, mi padre puede haber sido fotógrafo profesional porque tiene muy buen ojo, tiene muy buen gusto, sabe mucho. Pero bueno, no cogió ese camino. Cogió otro camino y eso, bueno, ahora ya lo ha vuelto a retomar, ya como jubilado. Y ahora es cuando le está dando. Quiero decirte con esto que el tema de la fotografía de la imagen, pues sí, viene de familia. Ya, incluso de mi abuelo. Genial, todo muy interesante. Acabas de decir que ofreces dos servicios. Uno es vídeo de boda y otro es a Erigo. ¿A qué te refieres? Exactamente. El vídeo de boda, pues lo ofrezco a clientes, clientes, parejas que se van a casar. Y lo que es el tema de la imagen aérea lo ofrezco tanto a esos clientes de boda como a otros videógrafos, ¿vale? O sea, otro videógrafo puede tener imagen aérea de calidad sin tener que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Porque para llegar a tener todo en regla, primero todo en regla y luego tener un aparato y luego sacarle partido a la herramienta, pues se le pone bastante más fácil, ¿no? Si contrata un servicio externo. Genial, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero que entremos un poco en el tema de tener todo en regla y eso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues hasta el año 2014 había un poco, había desinformación, había un vacío legal. Feliz día de fila. Te estoy escuchando. Bueno, es que te he escuchado por ahí hablar y no sabía si era bien. Que digo que hasta el año 2014 no era necesario tener ningún tipo de permiso, no hacía falta tener licencia, no hacía falta tener seguro, reconocimiento a los médicos. Entonces no había prácticamente nadie que se dedicara a esto. Lo que pasa es que cuando esto explota de esta forma, pues como en cualquier otro ámbito, tiene que haber unas leyes y regularse. Porque la verdad que son aparatos que pueden hacer, pues, causar lesiones y cosas mayores. Bueno, yo ya te digo que como aeromodelista, ¿vale? Antes que piloto de drones he visto accidentes muy serios. Entonces, pero claro, en un ámbito de gente de aeromodelismo, pues bueno, eso no se va a ver. Pero claro, cuando ya todo el mundo tiene acceso a este tipo de aparatos que pueden volar en cualquier parte, pues es necesario. Como tener un arma, tienes que tener un permiso, como tener un carnet de conducir. Tienes que entender que hay, tiene que haber unas leyes de cómo se circula, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y a día de hoy, pues nada, una persona tiene que invertir una cantidad de dinero, que bueno, podemos decirlo, o llegar entre 2.000 y 1.500 euros para solamente estar legalizado. Aparte ya, bueno, lo que es la herramienta, los drones y demás, eso aparte. Tienes que tener un título de piloto homologado por AESA, solo hay un organismo en España que se llama AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que te da todas estas cosas. O empresas que trabajan, que son homologadas por AESA. Entonces, el título de piloto. Tienes que tener una documentación específica para cada drone, ¿vale? Un manual de operaciones. Eso, bueno, todo eso está incluido en ser empresa operadora. O sea, tú puedes ser un piloto o puedes ser una empresa operadora. Puedes ser un piloto que trabaja para Iberia, para Ryanair, para, ¿vale? Y luego puede ser Ryanair, puede ser Iberia. O sea, puedes tener, puede ser solamente un piloto y trabajar para otras empresas que son empresas operadoras, ¿no? Como puede ser, ya te digo, este postre civil. Pero en este caso, claro, nosotros somos todos, somos pilotos y somos la empresa. Entonces, tenemos que tener, es que es la misma documentación que tiene una empresa aeronáutica de pasajeros, ¿vale? Incluyendo, por ejemplo, aparte, el certificado médico de nivel 2, que es el que tiene un piloto real. Hay una anécdota curiosa, cuando me saqué el reconocimiento médico, que te analizan, bueno, te hacen análisis de sangre, análisis de orina, buscan que no tomes droga, o sea, una cosa, pues, me acuerdo que me preguntaron si había tenido algún tipo de, un cálculo o una piedra, y dije que sí, que tuve una hace, en el 2004. Automáticamente, el médico me dijo que me lo denegaba. ¿Qué imposible es? No, no, es que un piloto no lo puedo atender. Digo, mira, olvídate que te he dicho eso, ¿vale? No te he dicho nada. Dice, no, no, ya me lo has dicho. Si quieres ir, ahora va y engaña a otro. Digo, bueno, bueno, pero si es que, a ver, que yo no se me ha repetido lo de la piedra, no he vuelto a tenerlo. Bueno, pues entonces tienes que ir al hospital, pedir un certificado, tienes que hacerte una ecografía y demostrarme que está limpio y que no se te ha repetido. Y me digo, bueno, y menos mal. Pero, no, me lo viene a negar. Es para prevenir, porque si hablamos de ese tipo de cosas, pues tú nunca sabes cuándo puedes tener un dolor con el mando, eso sí, se supone que el aparato puede caer. Claro, pero yo entiendo que si está haciendo un vuelo transoceánico, Madrid y Nueva York, que son 9 horas, 7 horas, si te da un código necrítico, pues, bueno, puede significar una catástrofe. Pero, hablando de un aparato que puede volar, que es un minuto, tampoco creo yo que te da tiempo a aterrizar y a ir al médico y a dejar el aparato. La conclusión, las reglas para ser piloto de un dron son súper estrictas, es para empezar. Entonces, una vez consigues todas estas licencias y todos los certificados, entonces cuando compras el dron, el dron lo puedes, un dron, lo puedes comprar cuando quieras, pero luego corres el riesgo de ser multado, porque sabrás tú, sé yo, que hay gente, y en bodas también lo he visto, porque los novios no quieren gastar, no les llega presupuesto para gastar en un profesional, pero quieren imágenes aéreas, entonces, buscan a alguien por su cuenta y yo no sé hasta qué punto esta persona esté regularizada o no. No, entonces, y también, tengo entendido que hay ciertos espacios donde está prohibido usar un dron por muy pequeño que sea, porque he visto unos drones de estos que son pequeños, lo que acabamos de hablar antes. Yo, si veo un coche, no lo distingo por marca, si no, es un coche rojo y ya está. Así que te lo enseño en tamaños. ¿El tamaño importa para tener una licencia? Pues mira, a esa hace una diferenciación en el uso que le vayas a dar al dron. Si es con uso profesional, por ejemplo, grabar una boda, tienes que tener todo en regla. Ahora, si el uso es recreativo, o sea, para disfrute personal, no necesitas nada. Bueno, las líneas son borrosas, distinguir la pareja, si hablamos de boda, que es nuestro caso, ¿no? Entonces, yo puedo ser amigo de la pareja. Sí. Ya estamos hablando de un video creativo. Si tú estás grabando a una pareja, tú estás haciendo un uso profesional. Si tú no lo quieres cobrar, me parece muy bien, pero eso es un uso profesional del dron. Y ojo, que las normas para volar un dron sí son las mismas para todos, sea uso profesional o sea uso recreativo. Si no se puede volar a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto, eso tenemos que cumplirlo todos. Genial. Y tú sí que tienes todo en regla y si nos estás viendo algún videógrafo que no tiene un profesional, que tenga todo en reglas y que ofrezca servicios aéreos, pues con tu nombre, ¿no? José Antonio Vela o Zewa Inshus, pueden encontrarte y tener servicios de profesional y sin correr de riesgo y arriesgar la vida de los demás y su nombre profesional, ¿no? Sí. Yo pienso que ante todo, porque las normas son estrictas, pero ante todo yo creo que tenemos que tener sentido común. Sobre, o sea, ser capaz tú de darte cuenta de que lo que estás haciendo puede haber una situación que no esté regulada y sea peligrosa. O sea, el hecho de que haya una línea discontinua de una carretera en una curva, sí puede adelantar, pero es que es peligroso. Yo la he visto, pero digo, no me meto porque puede venir alguien de frente. O sea, pues esto es lo mismo. Yo creo que primero es el sentido común. Es decir, bueno, aquí hay gente o aquí hay algo y esto... Es que son máquinas, es que pueden fallar. Es que no son perfectas. Eso también es cierto lo que comentas y además un ejemplo con carretera, ¿no? Para que entendamos que esto es realmente un peligro. Y luego los espacios cerrados y los espacios abiertos, eso, volar en una iglesia y tal, eso también estará extendido de alguna forma y si queremos contratarte con tus servicios, entonces me harás unas imágenes dentro de una iglesia. Mira, por ejemplo, eso es que ese es el ejemplo, Luz. O sea, realmente a esa no tiene potestad en recintos cerrados. O sea, tú puedes volar en un campo de baloncesto porque está techado, no está abierto. Entonces, lo que ahí adentro ocurra, pues será culpa tuya, será culpa del que te ha dado permiso. Ellos ahí no entran, no pueden entrar porque es como una propiedad privada. Entonces, si yo sé que puedo volar en un campo de fútbol o puedo volar en un campo de baloncesto y me encargar en el trabajo, ¿voy a volar con el dron encima de 500 personas? Yo no lo haría porque nunca me ha fallado. Pero es que yo sé que si le falla a alguien, pues puedo desgraciar a una persona para siempre. Puedo quitarle un ojo, vete tú a saberlo. Hay que, por eso digo que hay que tener un poco el sentido común, que aunque ahí te permita hacer cosas, puedes hacerle daño a la gente. Genial, estoy totalmente de acuerdo contigo. Escúchame, y el clima, o sea, ¿cómo son? La lluvia, el sol, el viento y todo eso, afecta de alguna forma? Porque, por ejemplo, en caso de Sevilla, con la pareja que grabaste, ¿de dónde salió el nombre de tu empresa? Estaba grabado en un puente de aquí, o algo así, ¿no? Por ahí, estaba en Almería, si no me equivoco. Bueno, este puente está, es un puente que está cortado, no tiene acceso. O sea, no se puede, se puede pasar andando. El viento, ¿el viento afecta tu trabajo? Sí, y además ese día íbamos a rodar en la playa, pero hacía bastante aire. Y preferí, digo, bueno, vamos a intentar encontrar un, bueno, yo ya sabía de ese sitio. Dije, yo creo que allí puede ser que no haga aire, porque es un sitio que está entre montañas. Y acepté. Ese día pude volar por eso, porque fui a ese lugar, que está entre montañas, está en Taberna, en el desierto de Almería. Y es verdad que el viento te puede afectar. Lo que pasa es que hay, digamos, hasta una cantidad de viento se puede manejar el aparato. Mientras el viento no te impida que el aparato pueda volver, ¿vale? Si, por ejemplo, tu aparato corre 60 km por hora y hace un viento de 60 km por hora, es imposible. Ese aparato nunca vas a poder traerte lo hacia ti. Entonces, yo creo que el límite está un poco entre los 35, bueno, para mí hay gente que también le da miedo hablar con mucho aire. Yo, por ejemplo, me pongo de límite eso, 35 km por hora o 40 a lo sumo, ya es arriesgarte. En la imagen sale perfecta, ¿vale? Lo único que el drone, pues, se hace difícil de llevarlo. Y si lucha en contra del aire, en cuanto tiene el aire a favor, corre un montón. O sea, te condiciona mucho al plano también, aunque sale estable, porque afortunadamente las cámaras y los soportes se comen esa vibración y esos temblores del aparato. Pero es más que nada comodidad, ¿no? Tranquilidad. Cuando no hace viento, pues, el drone vuela igual en una dirección que en otra. Es que te pregunto porque no hace mucho hablamos con un amigo que está en Rusia y, pues, comentaba que compraron un drone con un amigo y salieron para grabar, pero hizo mucho viento y el drone, el viento se llevó al drone. Con lo cual, están sin drone y han volado unos tantos mil euros. Ya, ya. Volvemos a lo mismo, sentido común, leer el manual, ¿no? Y eso también es curioso porque no es lo mismo un viento rachado o racheado con racha, que cambia, que se queda casi sin fuerza y de repente sopla 20. No es lo mismo eso que tener un aire constante de 20, 30 kilómetros por hora, porque si es constante, el drone, bueno, el drone siempre va a estar sometido a esa misma intensidad y no te va a hacer movimiento extraño, ¿vale? Por ejemplo, volar en la playa, que en Almería hace mucho viento, por eso es que he acostumbrado a volar con viento. Pero en la playa el aire es constante, si sopla X, es X constante. Ahora, si está en una montaña, el aire allí entra por un sitio, sale por otro, lo mismo se quita, lo mismo viene y está tan tranquilo, de repente el drone, uuuh, y se va o se queda quieto. No puedes quedarte, por ejemplo, hacer un plano estático es imposible con un viento racheado, porque el drone, mientras que le da el aire, corrige o se corrige, no puede. Hablando de playas, tú estás hablando de playa en mar, pero si playa en un río, el viento es diferente, y además, si no me equivoco, he visto en tu página web, drone volando detrás de un barco, ¿puede ser? Sí. Sí, eso, y ya luego las lluvias, porque hace un par de semanas has estado en Ellimburgo, y aquella tierra se conoce como tierra de lluvias, de nubes y de todo, y seguramente que está acompañado aquello con viento. Pues tuvimos una suerte increíble, porque es cierto, la zona norte, bueno, en general, en el Reino Unido, es lluvioso, pero increíble, en San Andriu, días azules, sin nubes, sin lluvia, con lluvia no se debe volar, el agua puede dañar la electrónica. Pero es un proyecto, vamos, estuviste ahí en Ellimburgo, trabajando en un proyecto que no está relacionado con bodas. No. Ahora la pregunta, trabajar en otros proyectos que no están relacionados con bodas, ¿tiene sus ventajas y desventajas? Para ti, ¿cuáles son? A mí me encanta hacer otro tipo de trabajos, que no sean bodas, porque te sacan un poco de tu ámbito, de tu, ¿cómo se llama esto? De tu zona de confort, y te hacen que pienses. Y te encuentras con situaciones que no te las vas a encontrar en una boda, pero a lo mejor algún día te la encuentras y mira, ya has pasado por eso, ¿vale? Ya, o al contrario, ¿vale? Porque si yo ya he grabado a unos novios en una lancha, y luego me contratan para que grabe una lancha, una carrera de barco, pues ya sé lo que es con área de agua, ya sé hasta dónde puedo llegar, ya sé a los palitos que lo voy a encontrar. Entonces siempre te ayuda el hacer otro tipo de trabajo, ya sea con un dron o sin dron, ¿vale? Mira, el trabajo que estuvimos haciendo en Escocia fue para, es un documental sobre David Kahn, que es un fotógrafo de Chris Images, que es el que le hizo las fotos, las famosas fotos a Severiano Ballesteros cuando ganó, creo que con el 82, el torneo. La foto que ha servido de logotipo para infinidad de cosas. Y él vino a comentar sobre la vida de este hombre. Y bueno, pues, aquí tienes que, bueno, ahí voy de cámara, en tierra y cámara aérea. Y voy solamente a la animación aérea de ella. Y estás allí, un editor, hay gente que trabaja en la televisión, y tú colocas a la cámara y te dicen, no, 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 ajusta el espacio por arriba, déjame el hombro por aquí. Oye, pues ya, estás aprendiendo de un tío que tiene una experiencia diferente a ti, y son otros puntos de vista, pues eso yo me lo traigo, se viene conmigo. Resumiendo, y volviendo a las bodas. Las imágenes aéreas en una boda, ¿para qué sirven desde tu punto de vista? Porque también, aparte del servicio aéreo, ofreces lo que es un video de boda con una de SRL, ¿no? Claro, exactamente. Porque hay diferentes opiniones sobre esto, ¿no? Y ahora, pues, estoy recordando la conversación o la entrevista con Alejandro Calore, y en un cierto punto no entiende para qué son drones. Luego también Patrick, Patrick Moro también lo mencionaba, recordando su primera boda, que ahí estaba todo con drones, con cámaras en movimiento y tal. Desde tu punto de vista, y que tienes dos profesiones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Grabar con una de SRL y grabar las imágenes aéreas, ¿para qué son las imágenes aéreas? Y en qué bodas, en qué situaciones, o sea, ¿en qué boda necesitas de verdad realmente tener las imágenes aéreas? Negar la imagen aérea. En una boda es como negar la imagen aérea en una película. Es como si me quita el principio del resplandor, me lo omites porque es una imagen aérea, y es el coche llegando al hotel. Conoces la película de Jack Nicholson, ¿no?, de resplandor. Bueno, pues la imagen de entrada es un coche que va andando por la montaña, no sé si lo usan para poner los créditos. ¿Eso está mal o algo, pienso yo? No, ¿verdad? O sea, todo depende de cómo se use. Cuando tenemos una herramienta nueva, se tiende a sobreusarla. Entonces, si tenemos un drone, pues usamos el drone hasta, vamos, el anillo, si es posible. Pero es un mal uso del aparato. Hay que usarlo... ¿Qué te ofrece un drone? ¿Qué te ofrece un drone? Pues lo normal en un drone es panorámica. Si quieres acercarte a algo, no le vas a meter la hélice a la persona en la cara. Para eso tienes tu SLR, Instituto de Objetivo, y coges los gestos. Entonces, yo pienso que el drone, el uso que tiene es ubicación. Si hay una bola en, no sé, en una finca, pues hacer un plano llegando a la finca, pues, por ejemplo, yo, cuando no haya gente, por ejemplo, no volar encima de las personas, no, 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 es un plano de ubicación. Pues la finca está al lado de un lago, hay unas montañas, no sé qué, no sé, no sé. Es un plano que perfectamente encaja en cualquier trabajo, sea una boda o sea lo que sea. Si empiezan a usar mucho una herramienta, ya se te hace pesada. No se está usando el lenguaje cinematográfico. Siempre que cumplemos el lenguaje cinematográfico, está permitido cualquier herramienta. Yo en mi propia boda, si viera en mis vídeos, al principio sí, porque tenía que venderlo. Entonces, abusaba, pero a propósito. Pero yo en mis trabajos actuales, lo han contado. Hay un buen plano de drone, pero hay dos, tres planos. Aunque haya grabado una hora, era lo mismo. Pero abusaba también depende, porque si tú ves con tus propios ojos que lo que es alrededor no tiene visualmente nada interesante, hay secarrales y cosas, siempre se vertederos y tal, porque hay por ahí mucho escondido, ¿no? Entonces, y a veces algunas fincas están ubicadas, alejadas. De lo que son zonas de urbanizaciones, ciudades y tal. Con lo cual, una vez levantas el drone, tú ves todo esto. Y tú con Photoshop no lo puedes arreglar. No lo puedes arreglar. Yo lo prefiero usar el drone no en el día de la boda. Espevo usar el drone en pre-bodas, en por-bodas. Pero no en el día de la boda. Primero porque soy el videógrafo principal y necesitas ya bastante concentración en eso. Si además de eso estoy usando el drone, me resta atención, ¿vale? Entonces, prefiero, si es posible, sacarle el máximo partido de imagen aérea en otro momento. Pero bueno, que ya te repito, que no es necesario grabar todo con el drone. O sea, si vas, lo uso efectivamente en casos muy concretos. En la mayoría yo no puedo usar el drone porque no podemos grabar en la puerta de la iglesia. Y lo he hecho, pero ya no se puede. Y hay gente que lo sigue haciendo. Y hay gente que dice que sí, que es que ellos tienen el permiso, es falso. No se puede. O sea, es muy concreto. ¿Se puede grabar en el día de la boda? Sí, pero que no haya gente debajo, que no pasa nada. Porque puede grabar en la iglesia sin gente, dentro incluso. Es un plano bonito, se puede hacer. Genial. Acabas de decir que soy cámara principal. De ahí la pregunta. ¿Cuánto normalmente trabajáis en una boda? Normalmente somos dos. Dos personas. Un poco más de chicha. Bueno, y de hecho sí, la mayoría de los grandes videógrafos van dos personas. No suelen llevar a grandes equipos. Es más fácil también haber... Hombre, no te digo que en un momento tipo ceremonia, si tengas tres cámaras o cuatro cámaras. Pero en realidad no es necesario. Salvo ese instante, no es necesario. Una persona, dos personas pueden hacerlo perfectamente. Pero lo normal, servicio normal, es a dos cámaras. Sí. Que tienes un compañero o una compañera. Sí, tengo un compañero. ¿Has trabajado con chicas videógrafas? Pues ahora mismo no recuerdo, pero sí, seguramente habré trabajado. Es para preguntar la diferencia. Es que yo soy curiosa. Porque Sergio empezó, mi compañero Sergio Goncharo, él empezó solo. Yo solamente le ayudaba con llevar las mochilas, de conductora, le esperaba, le recogía y tal. Pero luego, pues una vez, ten la cámara y venga. Siempre, siempre he tenido lo que es la imagen a mi lado y tal. Pero desde que estamos grabando a dos cámaras, los vídeos son diferentes. Más tomas, más planos y más enriquecedoras. Pero aparte de eso, también la mirada femenina. Hay opiniones que sí y que no. Pues yo desde el momento pienso que sí. Sí, pero como norma general, no estoy hablando en casos concretos, sino como general. Las mujeres tenemos otra mirada, nos fijamos en otros detalles. Por eso te preguntaba y casi cuando todos los que pasan por aquí se dicen que trabajaron en las cámaras, le damos preguntas. ¿Y qué tal en casa si has trabajado con una chica? Pues siempre, mi chica me acompaña. Como tú, me has dicho que le ayudaba a Sergio. Pues me ayuda, me acerca alguna cosita. Yo de hecho le he dejado la cámara. De hecho quiero que grabe, pero ella no le hace mucha ilusión. Bájaros para VideoSándwiches seguramente que cambiará de opinión. Le va a gustar el tema, el oficio y todo lo que eso supone. No, si ella se siente a mi lado y me ve y tal, me ve de pedo a hacer algo y viene conmigo. Y es lo que tú dices. Yo, bueno, yo creo ya, aparte de que tenía otra mirada y a lo mejor se fija, pero te das cuenta que esa chica tiene algo o el traje mal puesto o algo. Claro, yo en la vida real no me suelo fijar en esas cosas. Entonces, menos en la boda. Que estoy encuadrado y pensando, imaginando y viendo otro tipo de cosas. Estoy grabando, pero con la mente en otra cosa. Estoy pensando en qué es lo que necesito. Yo no me doy cuenta de si la novia tenía el traje un poco arruda por aquí o se había soltado un pelo así. A veces me doy cuenta, pero a veces no. Y eso es cierto que yo creo que vosotros en ese tipo de detalles reparáis más. Es que sí, acabamos. Es generalizando, ¿vale? Generalizando. Generalizando, pero sí. El 99% de los casos. Porque también he hablado con Guillermo y Marta de Enzu. Y pues Guillermo comentaba lo mismo. Que necesito que Marta vea y me diga que esta toma no, con Sergio pasa lo mismo. Siempre me llama y tal. Porque es eso. Que vosotros os fijáis en unas cosas y nosotras nos fijamos en otras cosas. Genial. Hemos hablado de un montón de cosas. De sacar licencias. De aprender cosas de eso. Desde tu punto de vista, José Antonio. El aprender y la experiencia. O sea, son dos cosas que van unidas o yo abro un manual y ya no hace falta tener horas y horas de experiencia. Ya soy una profe o una número uno. El que piense así está perdido. Eso, yo creo que lo primero que tenemos que tener es humildad. Y aunque volemos, los pies en el suelo. Yo creo que, bueno, yo creo, no, es que estoy seguro de que la experiencia, para mí prima más que la teoría, que todo lo que tú puedas ver en internet, que es muy fácil, ¿eh? Teclear tips de imagen aérea. Trucos, no sé qué. Sí, muy bien. Eso te va a hacer que rápidamente puedas empezar a trabajar. Pero la experiencia, o sea, el hecho, la experiencia es un grado en cualquier campo, en cualquier profesión. Entonces, el hecho de que una persona tenga, a ver, mira, te voy a poner otro ejemplo que sé que te gusta. ¿Quién cobra más? ¿Un piloto de aviones que acaba de salir de la academia o un señor que lleva 30 años de piloto de avión? Dependerá de la compañía, ¿no? Si es para Iberia o para Ryanair. Da igual, da igual. Va a cobrar siempre más el que tiene más años de experiencia. Pues, esto es volar y es grabar. O sea, es más complicado que volar solamente, porque encima tienes que estar dando un plan. En mi caso, a mí la experiencia me ha hecho, pues, ahorrarme dinero, porque he podido romper y no he roto porque tengo ya... A ver, yo vengo de volar avioncitos desde el año 90. O sea, que yo con 16 años ya estaba con mis manditos y guardando mis cacharritos y eso te da experiencia. Mira, en una ocasión fui a grabar a Mara con un compañero, con currito, cámara, no sé si lo conoces. Y llegué allí... Porque aquí te mandamos saludos. Esto fue hace poco. De hecho, si lo ves, se va a reír. Porque llegué allí y resulta que no tenía batería en la pantalla, en el monitor. Entonces, no podía ver lo que grabamos. No tenía imagen. Entonces, si tú llegas a un sitio que te has contratado y no tienes imagen, ¿qué hace? Que le dice hoy, perdona, ¿podemos venir mañana? Que es que no he cargado el monitor. Que ahora es como un completo imbécil. Pues no. Yo... No, no pasa nada. O sea, ahí no cuenta, ¿no? Pero no le di mayor importancia. Yo empecé a volar mi drone y... Imagínate, no sabes ni lo que tiene de batería. No sabes ni la posición donde está, porque en pantalla te sale mucho daño. Solamente tenías el drone y tú. Pues eso es como empecé volando los aparatos, viendo el aparato, volar en tercera persona, que se llama. Pues me salieron unos planazos increíbles. O sea, yo apuntaba el drone hacia lo que quería, mirando el drone. Y bueno, está apuntando. Y hice toda clase de movimientos. Hice rotaciones, cenitales... Cuando vi aquello, dije yo, ¿por qué me podía ahorrar la pantalla? Pero bueno, yo creo que... Bueno, es un caso en el que la experiencia me sacó. Me sacó de un apuro la experiencia. Y de hecho hay planos que puedo hacer, que no lo puedes hacer viendo la pantalla. Los puedes hacer si ves el drone. Porque el drone a lo mejor lo metes por un agujero. Y atravesándolo así de lado. A la gente le gustan los planos. A ver, los planos chulos de drone, yo no te hablo de la boda, ¿vale? Yo te trabajo con Canal Plus, te trabajo con empresas que... Que lo que les gusta, curiosamente, es que son los planos más arriesgados. Entonces, cuanto más control tengas sobre la máquina, más confianza tengas en ti mismo, eso te lo da la experiencia. Nadie puede llegar y agarrar un coche. Porque yo te diga, mira, esto es el freno, esto es el embrave, esto es el... Venga, a conducir, no. Se estrella, ¿verdad? Eso es automático. Tendrá que ir a una autoscuela y aprender y coordinar movimientos. Y luego ya podrá ir hablando por teléfono, escribiendo un WhatsApp, que no se debe. Pero bueno, que pueda hacer más cosas. Eso te lo da la experiencia, Luz. Pues el drone es lo mismo. Si tienes la experiencia... Van uñidas, no podemos separar. Y lo que acabas de comentar sobre volar el drone sin tener imágenes en la cámara es simplemente demuestra que eres un gran profesional. No asustar a los novios y decir, ¿qué hacemos? Vamos a hacer otro día. No, tú sereno ahí, haciendo tu trabajo. Y igual por dentro estabas ahí hecho polvo y temblando y preocupado. Y el corazón la quilla a mil. Sí, me preocupaba porque no sabía realmente... Tú cuando tienes el drone muy lejos, no sabes hacia dónde está. Tú no sabes si estás mirando hacia el norte, hacia el sur. No tienes ni idea. Pero miras la imagen de pantalla y tú, pues, te orientas. Pero si no tienes la imagen, tú tienes algo allí lejos que no sabes para dónde está. Hacia dónde está. O sea, si lo doy para el lado y si va para allá. O sea, es difícil. Ahí te digo yo que sí lo pasé, al principio lo pasé mal. Luego ya me acostumbré y dije, bueno, pues, esperemos que salga. Porque es que yo hasta que no me senté en mi casa y empecé a ver los planos, no sabía realmente si lo había hecho bien o no. Y me sorprendí porque había mucha cantidad de material bueno. No te voy a decir que era todo perfecto, evidentemente no. Pero ya, vamos, el trabajo se salvó. Los novios quedaron súper contentos. El vídeo está colgado en internet. Currito os lo puede poner. Está en el canal de Currito. Y de ahí han salido otros trabajos. Es que es gracioso. Genial, genial. Así, ante cualquier problema, ante cualquier imprevisto, sobre todo, calma. Sí, no. Exactamente. No, los novios son una cosa malísima. Aquí no te pueden temblar las manos. Es lo peor que te puede pasar. Sería calma, pensar, aunque te estreses, venga, vamos, corre, venga, pon la batería. Tú tranquilo. Tú analiza todo, que esté todo correcto. Procesa rápido, procesa rápido y no demuestra. Pero no te dejas cosas. Sí, no te dejas cosas. Vas rápido, pero no a lo loco. Sin bullas, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que a veces van con mucha prisa. Corre, que sale el barco, que no sé qué. Sí, va, muy bien. Venga, ya voy. Pero lo estoy viendo todo, todo en su sitio. Porque si se rompe, es que lo va a pagar suyo. Hablando de equipo técnico y conocimientos teóricos, ¿qué prevalece? ¿Saber mucho o tener el equipo de última generación? El equipo ayuda, pero lo que ocurre es que el equipo de última generación no siempre es lo que tú esperas. ¿Vale? Porque te lo venden de una forma, pero cuando tú lo pruebas realmente, ven las carencias. Entonces, yo creo que en este terreno, en el tema de la imagen aérea, bueno, en general, en la videografía, yo creo que es más importante, más que el equipo técnico, es tu creatividad. El ver algo, ese plano, ¿lo puede hacer otro? Sí, lo puede hacer, pero se le ha ocurrido a él, no, se me ha ocurrido a mí. Por eso te paran, por lo que, no por lo que haces, sino por lo que sabes. Genial. Sé que has estado de ponente en Boda F en 2014, si no me equivoco, ¿no? También das talleres, compartes sus conocimientos, ahora estás allí conmigo comentando las cosas para que otros no caigan y no hagan errores, para que piensen en las consecuencias, para que tengan sentido común, pero ¿dónde aprendes tú? Yo, bueno, yo aprendo de todo. Yo pongo la tele y me quedo observando y veo cosas que digo, ah, eso me ha dado una idea. O sea, y dos, en el campo de la videografía aérea, hay empresas muy buenas, hay empresas bastante fuertes, pero tampoco, no sé, yo tampoco soy ahora mismo de estar viendo lo que hace todo el mundo, no sé, estoy en una posición quizá un poco, en la que, como empezamos un poco con este rollo en el año, con el tema de drones, ¿vale? Empezamos en el 2011, yo cuando metí un vídeo aéreo en una boda, yo lo había visto, no te digo que no lo hayan hecho, no lo hubieran hecho, pero yo lo había visto, o sea, yo tuve la decisión de meter un plano aéreo en una boda, no lo había visto nadie. Entonces, un poco estoy ahí, pues ya tengo contactos, estoy relacionado con compañeros, que nos pasamos información, que, no sé, vamos, también cojo mucha, o sea, aparte de volar drones de este tipo, también hago carreras de drones, o sea, practico un poco el deporte de la competición, y quieras que no, estás cogiendo de otros mundos, que yo sé que de ahí algo luego va a saltar al tema profesional. Entonces, digamos que un poco, no sé, mis redes son, tengo amigos que corren competición, amigos que se dedican a, no sé, son realizadores de televisión, y esa gente, pues, me va, voy viendo lo que ellos necesitan y yo un poco me voy adaptando, voy aprendiendo, voy un poco así sobre la marcha. No tengo una fuente, no te puedo decir, mira, pues sigo a este tío, porque es buenísimo. O sea, no tienes referentes en el mundo... Hombre, sí, conozco empresas. No tienes otro referente. ¿No sigues, no ves trabajos de otros compañeros? Sí, en temas de vídeos, sí, de vídeos de boda, sí, pero en temas de imagen aérea... Bueno, en temas de vídeos de boda, sí. Sí, sí, en temas de vídeos de boda, sí, por supuesto. Pero sueles ver trabajos de compañeros, también, eso tiene su doble fondo o doble cara, ¿no? Unos dicen que dejas, puedes ser influenciado, y otros, pues, lo ven y no ven nada raro en esa cosa. Yo veo, a mí me gusta. Sí, a mí también. Y a fin y a cabo, pues, las imágenes que tomaré luego serán mías, copiadas, no copiadas, pues, hoy en día, todos tenemos acceso a internet y, yo qué sé, los de patente y tal. A mí me gusta ver. A mí me gusta ver otras cosas porque a mí me inspiran. Yo soy muy sentimental, me gusta el tema de storytelling, me gusta historias, me gusta un montón de cosas. Yo, personalmente, veo, en tu caso, ¿ves trabajos de compañeros o cómo te sientes respecto a eso? Sí, veo trabajo de compañeros, pero, sobre todo, intento ver más trabajos que no tengan relación con el tema de las bodas. Intento ver vídeos, publicidad, por ejemplo. Por ejemplo, en Vimeo tienes, bueno, es una fuente inagotable de ideas. ¿Sabes que hay ciertos canales? No sé, que es que los ves, no tiene nada que ver con las bodas, pero es que empiezas a verlo y automáticamente tienes que sacar la libretita y decir, mira, esto es una idea, esto es una idea, o sea, ¿hay tanto que se puede hacer en el mundo de la poda? ¿Tienes una libreta donde apuntas tus ideias? Una libreta en el ordenador, así, en el cuaderno de notas, así que apunto cosas. Porque se me olvida. Genial, ¿no? Pero es un truco, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, que es muy útil. Yo tengo en la mesita de noche una libretita, en mi mesa de trabajo otra. Y luego también siempre tengo una agenda que llevo a todos lados conmigo donde apunto cosas. Y eso lo recomiendan los personales, coaches personales, para hacer eso, para no tener eso siempre aquí porque es lo que acabas de decir. Luego pierdes la idea, o sea, se te olvida y ya está. Genial. Yo, ¿verdad? Y además, a que se te suele no ocurrir cuando estás a punto de dormirte, o estás que te estás despertando, ahí en ese momento en el que el cerebro está en el limpo y te viene una idea que no tiene nada que ver con, porque no estás haciendo nada, pero te viene y como no lo apuntes... Genial. Así que, compañeros, los que nos estáis viendo, por favor, tomar apuntes. Tomar apuntes y no dejar esas ideas de pasar. También hay otra cosa que es importante de decir allí, que aparte de apuntar, hay que hacer. Porque el truco está en el verbo hacer. Lo de apuntar, genial, pero también prueba a hacerlo, a ver cómo te sale. Cierto, hay que experimentar. Y hay que tumbarse. ¿Cómo ves el futuro de guillos de bodas? Yo lo veo... Ahora mismo veo un gran futuro en el tema de la videografía. De hecho, para los que estamos aquí desde hace muchísimos años y hemos visto cambiar la videografía de boda, creo que es nuestro momento. Igual que el fotógrafo tuvo su momento. Año 2000, año... Entre 2000 y 2005... Ese momento en el que tú trabajabas para el fotógrafo y lo veías, sabías que tú eras una cosita... Estabas en una escala inferior, ¿no? Lo siento si le molesta a algunos fotógrafos, pero es la realidad. O sea, hemos estado un poco ahí a los pies de ellos. Y ahora, bueno, ahora se evalora el vídeo. Entonces, podemos hacer trabajo, podemos equipararnos, en algunos casos podemos pasarnos en precios. Y esto acaba de empezar. Entonces, yo auguro... Esto es una profesión muy bonita y además que tiene muchísimos futuros. Yo no creo que esto se vaya un día de repente a terminar así o se vaya la gente a aburrir y no vaya a querer fotografiar el vídeo. Yo pienso que no. Yo creo que aquí hay mucho, mucho futuro. O sea, que el que le guste, que se anime, porque es una manera muy bonita de ganarse la vida. Y de ser feliz y de hacer feliz a las personas. Eso es lo que acabas de comentar, sí que es cierto. En los últimos años, la verdad que lo que es vídeo de boda, ya van separándose de fotografías de boda. Ya son dos oficios diferentes. Incluso la sociedad, las parejas ya buscan por separado foto y vídeo. Y nosotros llevamos varios años que, teniendo parejas que todavía no han contratado el fotógrafo, pero sí ya han contratado el vídeo. Eso es un gran cambio. Genial, vamos creciendo. Eso es un gran cambio. Sí, con diferentes tipos de información que puedes obtener a través de YouTube, que son un montón de tutoriales gratuitos. Luego hay con rezos, conferencias, como ahora vamos a hacer aquí en noviembre, ¿no? Que vamos a juntar gente de cuatro países, creo que los ponentes son de cuatro países y estoy segura de eso. Y al final empezamos, solamente anunciamos ocho. Y hoy en día, pues, acabamos de incorporar dos más. Habrá de ediciones de atalonaje, de SEO, de sonido, habrá mucha gente. Y, pues, las personas que están empezando el camino, están viendo la entrevista, pues, perfectamente pueden encontrar más información en www.clubdevideógrafos.es. Los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre en Mursa, en España, seréis bienvenidos. Mientras tanto, para resumir todo lo que estamos hablando aquí contigo, José Antonio, sobre vídeos de boda, sobre drones, sobre licencias, sobre aprendizaje, sobre vientos y mareas. Tiene, por favor, tres consejos para un videógrafo profesional, semiprofesional, estudiante, a Mateo. ¿Cuáles son los tres puntos desde tu punto de vista importantes para empezar, para seguir, para avanzar? Yo creo que el primer punto, para mí, lo importante es el de la formación. 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 Formación, tanto a nivel personal, o sea, autodidacta, como ir a eventos como los que organizáis vosotros, como otros eventos. O sea, ahí vas a aprender muchas cosas de forma muy rápida, sobre todo si estás empezando en lo idóneo. De hecho, a mí me abrió los ojos un evento de este tipo. O sea, yo hasta que no fui a un sitio y conocí a la gente, yo tenía esa sensación de vivir en una burbuja, que yo me pensaba que era, oh, porque claro, mi amigo, este tío es máquina. Sí, pero cuando sales de ahí, te va a un congreso, y ya no solo los ponentes, la gente que está allí te das cuenta de que hay que ser más humilde, por eso insisto en la humildad, y aprendes un montón. Aprendes tanto de esos ponentes como de la gente que va allí, ¿vale? Entre clase y clase, pues comentas, aprendes. Eso para empezar. Formación. Bueno, el segundo punto que también creo que es muy importante cuando estás empezando es que la autovaloración, o sea, valorarte. Estamos de acuerdo que para empezar tienes que entrar de alguna forma y tienes que regalar el trabajo y tal, yo lo comprendo, pero intenta que ese tiempo sea el mínimo posible. Porque te va a costar mucho trabajo si entras tirando el precio, levantarte de ahí. Tanta razón en estas palabras. Un fallo muy, 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 muy gordo, que yo lo comprendo, que todos hemos empezado, pero intenta que ese tiempo sea el mismo. Hazte, como si quieres regalar el trabajo. Hazte un buen trabajo, regálalo, para darte a conocer, pero luego tienes que tener un poco de ética profesional, porque al final ni vas a ganar dinero, te vas a sentir mal, porque nadie hace un buen trabajo y lo regala, eso no tiene sentido, nadie lo hace. Entonces, al final, lo vas a dejar, vas a terminar muy mal, psicológicamente hablando ya. O sea, que este trabajo tiene eso, tiene esa ventaja de que puedes hacer que alguien sonría con él o que llore, pero eso tienes que valorarlo, eso tiene un precio y hay que cobrarlo. Y te vas a sentir mejor. Nosotros empezamos haciendo bodas por 400 euros. Yo a día de hoy, bueno, no quiero ni acordarme de esa época, pero era lo que había, era lo que tocaba, pero en cuanto se ha podido hacer un trabajo más bueno, me han dejado y he podido cobrarlo. Ese punto yo creo que es súper importante y como tercer punto, pues, ser de conocimiento, de, o sea, tener ganas de progresar, no estancarte. Pero bueno, eso ya es algo de cada uno. Pero intentar nunca pensar que has llegado, ¿no? Que ya lo he conseguido, estoy aquí. Hay un fotógrafo en Boda F, conocí a Walter Astrada, que es un fotógrafo de periodismo, y me acuerdo que estaba comiendo con él, yo no lo conocía. Luego resulta que, claro, es una eminencia, ¿vale?, en fotografía periodística. Y me dijo una cosa que me gustó mucho, me dijo, es mejor ser un fotógrafo de 8, 8, 8 y medio, porque si eres un fotógrafo de día, como alguna vez no des la talla, te van a, mira, te van a latirar, ¿no? Van a estar ahí, mira, este tío no es tan bueno como dices. Y dice, pero si eres de 8, si subes, genial, ¿vale?, porque puedes subir, dice, pero si bajas tampoco pasa nada. O sea, si alguna vez no te sale tanto como tú esperabas, tampoco es mejor ser un notable, notable acto. Pues eso es lo que yo creo que también hay que pensar aquí, en tener ganas, tener ganas de progresar, pero no, tampoco tener una, aspirar a ser mega crack y estar ahí lo más alto. Yo creo que eso al final hace que te duermas. No lo sé, es lo que yo pienso, es lo que me ha salido ahora mismo. Genial, a mí me gusta eso, lo de valorarte hasta 8.5, y eso, pero hay que ser consciente, y los tres puntos que acabas de mencionar son geniales, formación, pues necesaria. Si puedes aprender de otros compañeros, viendo nuestras entrevistas, pues bienvenido, club de videógrafos, canal oficial, tú suscribes y ves todo lo que quieres. Hay un montón de cosas que son de forma gratuita. Hemos organizado un congreso en mayo pasado, donde llegamos a reunir casi 1.700 personas en tres semanas. Y era también totalmente gratuito, en directo veía a la gente, hoy en día se puede comprar las grabaciones. Estamos organizando este video summit presencial para que aprendas avances, conozcas a la gente, te auto-evalúas con marketing, sin marketing, que va a hablar Sergio Goncharo. Que sepas que todos hemos pasado por precios bajos, todos hemos empezado desde 400 a 600 euros, pero luego llega una etapa en tu vida cuando tienes que reflexionar y ser sincero contigo. En plan, esto no, los números no encajan, y los desconocimientos es genial. Genial. José Antonio, te agradezco un montón tu tiempo, espero que has disfrutado, porque siempre he observado una sonrisa en tu cara. Deduzco que el tema de drones te apasiona mucho, porque cuando hablas de drones, se te elimina la cara, los ojos te brillan. En cuanto termine me voy a probar uno, que lo sepas. Tengo una cosa que tengo que probar y me voy a la misma a probarla. Ideal, que lo disfrutes, de verdad, muchísimas gracias de corazón, personalmente, de la gente que van a ver la entrevista, van a disfrutar. Pues, todos los que queréis ser amigos de José Antonio Vela en Facebook, pues, que te manden request y pues, los que aceptas serán afortunados. Si quieres, van a bajarte para Murcia en noviembre, será un gusto sacar un par de selfie contigo. Tengo un palo, no tengo drones, así que los levantaré lo más alto posible. Y pues, nos vemos aquí. Ya, no quieres despeñarte de vosotros, solamente vosotros. Ya, pues, que encantado de conocerte, espero verte en persona. Si es posible, asistiremos, ¿vale? Es que lo tengo complicado, pero si puedo, voy a asistir. Y, nada, muchas gracias por la oportunidad de dejarnos hablar un poquito sobre mi vida. Genial. A mí, personalmente, me ha encantado la entrevista con José Antonio Vela. Es el fundador de The Flying Shoes, se dedica a hacer videos de bodas y, aparte, ofrece servicios aéreos. Yo soy Luz Casal, la fundadora de Club de Videógrafos. Aquí abajo podéis suscribir a nuestro canal y ver todas las entrevistas que he hecho durante este tiempo y las que tengo planeadas. Te invito en noviembre a venir para Murcia para vivir la experiencia del primer congreso internacional para videógrafos de bodas. En nuestra página www.clubdevideógrafos.es encontrarás toda la información. Hay 3 diferentes packs, hay 10 ponentes, hay 7 talleres y, pues, estaré súper encantada de conocerte en persona. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengas un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.